Hola que tal todos, bienvenidos a otro video de Sleepy Waves Hoy día tenemos algo un poco diferente, vamos a estar hablando de financias y ASMR Entonces quiero primero decir que espero que se encuentren bien, espero que tengas salud Que has podido utilizar parte del tiempo de estos últimos meses en la cuarentena Para utilizar y conseguir nuevas herramientas y nuevas estrategias Y como se dice, skills, herramientas, información, knowledge, de todo, cierto Porque en este video vamos a estar hablando sobre el futuro de financias personales De como todos debemos estar trabajando para crear diferentes tipos y varios ingresos a la misma vez Es muy importante hoy en día descentralizar los ingresos de uno Porque si uno, obviamente como los mostró COVID, depende de una entidad, de una compañía para el salario Pero si algo le pasa a ese trabajo, a esa posición o a esa compañía, te quedas sin nada, cierto Entonces por esas mismas razones es muy importante hoy en día crear diferentes facciones Y diferentes medios para conseguir un poco de ingreso Para que si algo le ocurre a un ingreso tuyo, ya tienes otros Y me voy a usar yo mismo como ejemplo Y lo que yo estoy pensando estos últimos meses, lo que estoy haciendo Si estoy haciendo ingresos o si no, etc, etc Y no solo estos meses, pero por años Algo que yo he pensado de como utilizar todas estas diferentes plataformas Y nueva tecnología y una visión y todas estas cosas Para crear y sostenerme yo mismo y mi familia, cierto Que estuve haciendo en la cuarentena He hablado de esto un poco en otros videos Me estaba interesando mucho a crear la música, crear canciones, compositar Y escribir, o sea, escribir y cantar Típicamente estoy haciendo canciones de como Tipo hip hop, rap, reggaeton, cosas así Porque es más fácil para empezar Pero estoy entrenando mi voz Aprendiendo piano Y enseñándome herramientas en GarageBand y Pro Tools Entonces todo eso es un sistema que ya estoy creando Porque creo que me quiero lanzar como artista En término corto y en término largo Y eso va a ser un otro diferente Medio de yo poder conseguir dinero Por streams de Spotify, por lo que sea Por vistas en YouTube Por una carrera, cierto Entonces eso es una guía que yo tengo que estoy acelerando Que me estoy trabajando hacia Mientras que creo ese proceso Tengo que sostenerme, cierto Entonces yo trabajo por los últimos tres años Como operador de cámara, cierto Entonces hago independientemente trabajo por diferentes compañías Diferentes individuales Filmo, edito Porque es una herramienta que yo Ha crecido muy, muy, muy detallista Muy bien Y ahorita en estas últimas semanas Estoy básicamente haciendo una nueva website Para yo mismo Ojalá conseguir nuevos empleos Nuevos contractos También rentando mis equipos Eso es otro diferente Tipo de ingreso también Ojalá ya como producción Está poquito a poquito Empezando otra vez Que pueda rentar mis herramientas Que hagan dinero por mí Pasivamente Mientras que yo estoy haciendo música O trabajando en otra cosa, cierto Por ejemplo Por ejemplo Esa es una parte de Muy grande parte de mis ingresos ahorita Y es trabajar independientemente Como contractador de cámara También lo que estoy haciendo ahorita Es creando un LLC O entonces una pequeña empresa Con unos tres amigos míos Porque estamos creando clases de educación Para poner en diferentes plataformas en línea Tenemos muchos amigos que son artistas De muchos diferentes medios Y incluyendo yo mismo que hice una clase Entonces vamos a estar subiendo Todas estas courses Estas clases para enseñar Muchos diferentes tipos de cosas En estas plataformas Y vender las clases Y estamos haciendo una pequeña empresa Como estilo Modelo de cooperativo Porque ese es el futuro Cierto Todos somos dueños Todos somos iguales No significa que Que la estructura es así Cierto Como tenemos divisiones Somos cuatro Entonces hay dentro de nuestra cooperativa De trabajadores y dueños Que son mejores en escribir Y cosas de administración Yo por ejemplo Soy muy bueno A la tecnología Y a filmar Entonces yo puedo filmar Muchas de las clases También puedo editar Cierto Entonces dividimos el labor Y lo Rotate Entonces lo ciclamos Esa es otra Diferente Motivo Revenue stream Entonces Que estoy tratando de crear Y ser parte de Para Cuando salgan las clases Generar Ese dinero Y poder pasivamente Colectar mi parte Cierto Es mucho trabajo Es muchas horas Y trabajos Y muchas meetings Cierto Como se dice Meetings en español O sea Citas con Con uno al otro Para discutir Y planar Pero creo que En término largo Va a ser muy muy bueno Y las otras cosas Lo que quiero hablar Más abierto ahora Es en general Ideas Cierto Si vives en los Estados Unidos O hasta creo que En México La industria De cannabis De la marihuana Se va a crecer gigante Vemos más Y más Más Localmente En cada estado La legalización De la marihuana Y eso significa Mucha oportunidad Para no solamente Crear compañías Para invertir En compañías Pequeñas Para hacer productos Muchas cosas Entonces Si eso es algo Que usted esté Apasionado Tal vez puedas Mirar en línea Que localmente Está ocurriendo Alrededor de ti Que son las posibilidades Para ti Y pensar en esa industria Como un Mésido De una alternativa De trabajo ¿No? También Yo por ejemplo El otro día Estuve en una Diferente parte Sección de Nueva York Yo vivo en una área Donde hay muchos latinos Mucha comida colombiana De Sudamérica Centroamericana Comida Centroamericana O sea Mexicana Hay en todas partes Pero en esta sección De Nueva York Casi no hay comida colombiana Muy muy poca Me imagino Que si alguien Abre un truck O sea Un camión De esos de la calle Y venden Empanadas Y comida colombiana Específicamente Con opción Vegetariana Genería Tanto dinero Que estoy mirando En invertir ¿Cierto? Entonces esto es más Conversación Para la gente Que ya tiene Un poquito de dinero Salvado O que quiera Hacer un préstamo De tipos Y crear Y invertir Y tomar ese riesgo Ese sería Un buen riesgo Para mí Youtube Hablemos de plataformas Es muy importante Estar en diferentes Plataformas No solo en Youtube No solo en Instagram No solo en Facebook Porque Cada grande Website Tiene como su Era Por ejemplo Youtube Era muy bueno Hace 10 años Mucha gente Hacía muchos Contractos Mucho dinero Con los avisos No más Hoy en día Youtube Censura todo Por eso Mis videos No salen Casi Porque son de marihuana Entonces Los Youtube Los Algorithms No les gustan Esas cosas No les gustan Las cosas Políticas Entonces Eso Cuando uno Empieza a censurar Cuando Youtube Tiene muchos Problemas Con los Creadores Independientes Quitándoles Los canales Poniendo Todos esos Servicios En todas Partes De los Videos Extractando Todo eso Mucha gente Va a estar Moviéndose A diferentes Plataformas Como Twitch Como Skillshare Como Cualquier Diferente Plataformas De videos Como Bitchu Entonces Es muy Importante Estar en ese Juego Y Tener Una Audiencia En Muchas Diferentes Plataformas Para que Mantengas Esa Substancia Por Termino Largo Cierto También Durante Esta Cuarentena Ha Pensado Mucho De El Medido De Vivir Como Yo Quiero Vivir Vivo Nueva York Como Siempre Digo Una Ciudad Muy Cara Estoy Pensando En Mudarme A Otro Sitio Al Tal Vez No Rentar Propiedad Porque Eso es Gasto Tiro El Quienero De Moverme A Un Sitio Más Legos De Una Ciudad Invertir Y Comprar Una Casa Tal Vez Eso Sería Una Opción Que Estoy En Alternativa Mirando Tengo Que Obviamente Actualizar Todos Estas Diferentes Medios De Trabajo En Línea Para Poder Hacer Eso Pero Me Gustaría Mucho Porque No Es Sostenible Estar En Las Ciudades Ahorita Esto De COVID No Se Va A Ir A Ninguna Parte Amigos Les Digo Eso Entonces Mi Método Mis Metas Es Encargarme Que Básicamente Yo Estoy Viviendo Debajo Un Cierto Porcentaje De Dinero Cada Mes Vivir Lo Más Mínimo Que Pueda Que Yo Me Sienta Cómodo Con Hacer Ese Dinero En Línea Y Comprarme Y Mudarme A Otra Parte Y Trabajar Desde Línea Eso Sería Una Muy Buena Opción Para Mi Ahorita Y Algo Que Estoy Considerando Mucho 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 También Pienso De Collectibles Entonces Colectibles Si tienes Si puedes Invertir Ahorita En Colectibles O Invertir O Si quieres Trading O sea No sé Cómo se dice En español Pero Tienes Colectibles Si tienes Oro Plata Ahorita La Silver Cierto Plata Creo Que Subió Entonces Mira Si tienes Un interés En Colectibles Y Si hay Oportunidades En Encontrar Valor En lo Que No Tiene Valor Ahorita Y Ojalá Que eso Se pueda Convirtar Y Generar Ganancia Para Ti ¿No? Esa Esa Básicamente Es Todas las Cosas Que estoy Pensando Ahorita En este Momento Son Muchas Y Debajo De todo Lo que Mencione Es Como La Superficia De Cada Las Cosas Cierto Como Yo Hago Youtube Y Hago ASMR Creo Que Voy A Hacer Otro Canal Muy Pronto De Vlog Y Y Solo Vlog Como Aquí Estoy En Mi Día Pero Vlog De Cosas De Financia De Cada Día De Arreglar Casas De Vender De Como Camechar De Cosas Así Creo Que Sería Muy Bacán Como De Dar Como Hacer Todo Cierto Porque Creo Que Compartir Educación Compartir Conhecimiento Es Es Muy Valioso Es Número Uno Para Mi Entonces Creo Que Eso Es Todo Lo Que Tengo Por Ahora Si Quieren Una Parte Dos De Este Vídeo Donde Tal vez Lo Hago Más Largo Dejenme Saber En Los Comentarios Por Fajor Dele Un Like A Video Porque Estoy Peleando Con Youtube Ahorita Lo Aprecio Mucho Y Pues Si Chao Los Veo En La Siguiente